Navidad para la calle, quiero reiterar el saludo de felicitación a una joven que lleva por nombre Rosaris Vilorio, recién graduada, licenciada maestra. Quiero felicitar a la juventud, la verdad que me agrada eso cuando tengo que pasar noticias así. Mira qué agradable, mira qué fascinante, qué bueno, qué importante. Felicidades a Rosaris Vilorio. Y estos días hemos estado felicitando y saludando a unas cuantas jóvenes. Eso me llena de satisfacción, qué importante, qué bueno. Que marquen la diferencia, porque usted sabe que la gente ya tiene un mal concepto de la juventud de hoy en día. No que la juventud de hoy en día, no que la juventud de hoy en día. No hay reglas sin excepciones, no son todos los que están ni están todos los que son. Vamos a saludar y a felicitar a nuestra querida amiga Rosaris Vilorio, recién graduada, ya tiene su título. El que ayer le decía que Rosaris, Rosaris, es para afuera que va a Rosaris, dígale que le den su título. Licenciada Rosaris Vilorio, cuando no la llamen licenciada Rosaris, usted se queda callada, oye. Llévese a su amigo Pablo Torres. Ponga a valer bastante esfuerzo y sacrificio y trabajo. Sé yo qué pasó usted para llegar hasta ahí. Demasiado esfuerzo, trabajo, hasta hambre pasa uno y de todo. Entonces cuando usted llega, dígale que le ignoren, no. No pase por esa, llévese a su amigo Pablo Torres. Rosari, usted se queda callada, no conmigo. Licenciada, dígame, ¿cómo está usted? Así, exacto. Déle su título. Mi amiga Rosaris Vilorio, muchas felicidades. Se le espera, hagamos una visita, quiere visor a la calle. Usted sabe que su amigo Pablo Torres siempre la va a recibir con muchísima sinceridad. Si usted no puede venir a la calle, entonces espérame de aquel lado. Un domingo la esperamos por allá, por donde quiera que usted desee. Pero haga los Rosaris Vilorio. Muchas felicidades, hermosa. Y mis amigos, vamos a continuar con más. Se llama Navidad para la calle, por la calle 96.13 de Mediostel Micro. Estamos en Higüey. La calle 96.3 Navidad para la calle